las sociedades producen alta desigualdad y hay dos maneras de corregir la desigualdad una a través de un estado social vigoroso que es lo que nos falta pero también las desigualdades se corrigen muchas veces o se aceptan se legitiman a través del mérito pero el mérito la ideología meritocrática presupone igualdad de oportunidades presupone que efectivamente la distribución de la exposición de la riqueza del éxito se debe al mérito de cada cual y no a factores hereditarios adscritos y la igualdad de oportunidades se asegura en nuestra sociedad a través de la educación de un sistema educativo que entregue por un lado la equidad necesaria un punto de partida relativamente semejante para todos y un sistema educativo que compensa eficazmente las desventajas nosotros tenemos un sistema educativo demasiado segregado demasiado inequitativo como para fundar pero símilmente una ideología meritocrática entonces la desigualdad en ese contexto se torna un problema estructural